Hace 224 años, la ciudad de Nandaime vio nacer y crecer a un hombre que se convertiría en héroe nacional. Se trata del general José Dolores Estrada Abado. Es por ello que autoridades del gobierno municipal y otras instituciones del estado, asimismo, miembros del cuarto comando militar del ejército de Nicaragua, rindieron tributo al natalicio del general Estrada en las afueras de la iglesia Santa Ana de esta localidad. Guillermo Martínez, alcalde de este municipio, dijo que es un orgullo que José Dolores Estrada sea el hijo mayor de esta bella ciudad de Nandaime. Porque Estrada es importante y la batalla de San Jacinto es la acción heroica de nuestro hijo mayor de Nandaime. Nadie creía, ni el imperio creía, que saliera de esta pequeña ciudad. El hombre que con ese orgullo patriótico de la propia ciudad de Nandaime y más allá de este territorio, que debió nacer, gran descensor de la soberanía nacional. Y ese ejemplo, impenado en nuestros corazones, en la batalla de San Jacinto, marcó las pautas generales para que muchos hombres y mujeres siguieran por ejemplo. Asimismo, en el acto estuvo presente la ministra de Educación, licenciada Miriam Raudes. Orgullo de Nandaime, orgullo de Nicaragua, eso es el general José Dolores Estrada. En estos 224 años de su aparición, nuevamente aquí reunimos, celebramos, conmemoramos a ese hijo de nuestra Nicaragua. El general José Dolores Estrada trascendió de Nandaime, como lo hizo Darío en Nicaragua, trascendió al mundo. De igual manera, los otros estados que se van a hablar de la historia, este Nandaime y el estado orgulloso Nandaime, que lo es el Nicaragua también. Entre él y el Nicaragua. Cadetes de la Academia del Ejército, que lleva el nombre de José Dolores Estrada, hicieron una presentación con armas para el público presente. ¡Gracias! 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 Al final, todos los representantes de las diferentes instituciones ingresaron a la Iglesia Católica Santa Ana y llevaron ofrendas florales al mansoleo, en donde descansan los restos del héroe nacional, general José Dolores Estrada. Desde Nandaime, para Masaya al Instante, Víctor Ticay.